¿Alguien no ha cambiado la hoja? Pues cambiársela a cualquiera, que alguien la ha cambiado dos veces. Así que si quieres coger más eléctricos y a lo mejor más arriba, pues a subir. Y yo podría ir con los planes como si fuera un helicóptero, también, y mola. Y ahora vamos a pasar directamente a los regalos, porque creo que yo... Ah, bueno. Así lo veo. Coge otro, no es la cabeza. Pero tiene una... Y ese tiene que dar un pulgar de 120. Coge bien, todo. Y ahí va, se puede cerrar del juego. Y ahora vamos a hacer eso, voy a subirlo más, y lo voy a poner desde arriba. Y arriba, ahí desde arriba. Gracias.